Noelia No quiero lastimarte, de verdad No estoy pasando por un buen momento de mi vida Ni estoy con ganas de empezar una nueva relación, de verdad Quiero que me entiendas Yo necesito mi espacio, necesito mi lugar, necesito estar solo Noelia, necesito estar solo No me lo digas más, no me lo digas más Ya sé que necesitas estar solo, pero no me dejes, por favor, te lo pido Te estoy hablando, Damián Me voy, me voy, Noelia, me voy ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? No No Nunca más vuelvas a decirme que querés estar sola. Cuando el color de mi vida empalidece, como una estrella que muere brillando, en el instante preciso apareces, altiva iluminando. Amor, no engañes al amor, confundes el dolor con compasión. Amor, custodio de este amor desesperado, custodio de tu alma y de tu piel. Custodio de tu cuerpo apasionado, custodio de tus sueños. Quiero ser custodio de este amor y de tu orgullo, custodio del misterio entre los dos. Tus penas, tu sabor y tu agonía. Custodio de tu vida, custodio de tu vida. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Noelia, noelia, estamos muy pegoteados, en serio. Yo te... Entendeme, necesito... ¿Me estás diciendo que querés que nos separemos? ¿Me estás diciendo que me vas a dejar? Contestame. Darío, no me dejes. No te estoy dejando, es mi trabajo, me voy de viaje. No te vayas, por favor, te lo pido, no te vayas otra vez. Es mi trabajo. Cambia de trabajo. No puedo, no puedo, ¿es claro? ¿Qué haces con eso? Dámelo. La voy a limpiar. Noelia, te estoy diciendo que... Que necesito mi espacio, que necesito estar solo, que necesito... Yo nunca te prometí nada. De verdad, este, que... Que nos respetemos los tiempos, los momentos, la intimidad, este... Quiero estar desnudo y quiero... Está bien, tenemos nuestra relación, pero... No sé qué decirte ahora, no sé... No sé qué decirte. No te preocupes. Te dejo solo. Me voy. Oíme, si vos querés, después nos vemos, pero... La verdad. Sí. ¿Cómo que Barbara va a ser monja? ¿Qué me están diciendo? No puede ser, ¿cómo va a ser monja? Entiendo tu sorpresa. A nosotros nos pasó lo mismo cuando nos enteramos de esta decisión. Es... Yo personalmente no estoy de acuerdo. A lo mejor no quiere abandonar esa tranquilidad que consiguió estando ahí en el convento. Está bien que no quiera abandonar la tranquilidad, pero debería hacerse monja. Bueno, tampoco exageremos. Empieza el noviciado. No, no... No hay nada definitivo. No. Tal vez sea uno más de sus caprichos. Pero bueno, de todas maneras, ni Paz ni yo podemos hacer absolutamente nada para cambiar esta realidad. No entiendo cómo puedo renunciar a todo. No me entra en la cabeza. Eh... Bueno, Paz, yo me voy. Tengo una reunión en la empresa. Eh... No te pregunte, ¿se sabe algo de Aguirre? No, no se sabe nada. Bueno, bueno. Gracias. ¿Qué hago ahora con esto? Las compré pensando que algún día nos íbamos a casar. Si de verdad amás, no pierdas las esperanzas. No te rindas. A veces del... del túnel más oscuro... surge una luz, Pacheco. Perdóname, me tengo que ir. Yo también estoy buscando esa luz. ... Hola. ¿Podríamos hacer un par de preguntas? Perdón, señor. Sí, sí, cómo no. Eh, usted es el dueño del bar. Sí. ¿Lo conoce a Juan Manuel Aguirre? Sí, es el marido de Noelia. Bueno, pero hace días que no andan por acá, ¿eh? Hace unos días que no andan por acá. Ellos van y vienen, vio cómo son. Ahora, algunos vecinos comentaron que parece que esta vez es para largo. ¿Ustedes son amigos de ellos? Sí, se puede decir que sí, que somos amigos, sí. Ya sé. ¿Cuántos los conocés? Muchos años. ¿Muchos años? Bueno, muchas gracias, señora. No, no, por favor. Hasta luego, ¿eh? Adiós. Ay, mi Dios. ¿Volvemos a la casa, señora? No. No, Tango, me voy a quedar en el pueblo. Es la única manera que tengo de saber la verdad. Si es cierto esto que me dicen, quiero que me lo diga él en la cara. Vamos. No lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Justo que ahora decidimos ir a vivir juntos, pasa esto. ¿Qué va a ser? Tampoco es tan grave. ¿Cómo que no es tan grave? Le vengo pagando religiosamente el alquiler a esta mina y ahora que decide irme a vivir con vos, ¿quiere vender su apartamento? ¿Quiere que salga corriendo por los techos a inventar un lugar para irme a donde vivir? Conrado, ya vamos a encontrar otra cosa. Es cuestión de tiempo. ¿Esta mala onda, sabés quién la manda? ¿Quién? Fosco. Eso te lo aseguro. Ay, me hace reír. No seas malo. ¿Viste que volví a las fotos? Ahora te voy a mostrar un parque, ¿sabés? ¿No te das cuenta que siempre haces las ingenias para estar en el médico de nosotros? ¿Siempre? ¿Quién es? Mi sonola. ¿No te digo? ¿Qué? Nada, ya estábamos preocupados porque no aparecías durante tanto tiempo, jajajaja, pensando a ver... ¿Qué? Conrado, no vine a pelear. Vine a hablar con Victoria, nada más. ¿Qué te pasa? ¿Habla? ¿O qué pretendés que yo me vaya? Decirle a mi mujer lo que tengas que decir delante mío. Mmm, error. Victoria no es tu mujer. Legalmente sigue casada conmigo. Bueno, vos no tenés ningún derecho a venir acá a enrostrar un tema legal. No, no, no se trata de nada legal. Se trata de... ¿Cómo que no? No, se trata del buen gusto. Es por mí, lo hago por mi hijo. ¿Qué es el buen gusto? Soy una persona mediática, por supuesto. Estoy por estrenar mi película. Ahora tengo toda la prensa encima. Organicémonos. ¿Y vos qué decís? Que nosotros tenemos que pagar las consecuencias de tu vida mediática. Pero diga, pará. ¿Por qué tanto apuro? A ver, yo no entiendo. Esperaron tanto tiempo. Ahora están apuradísimos. No pueden esperar una semanita que yo estreno mi película y después se van a vivir juntos. No se van a vivir juntos. Deja, deja, Conrado. Vamos a hablar esto nosotros cuando él se vaya. Bueno. Gracias por escucharme. Faltaba más. Es todo lo que tenía que parecerles, así que me voy. Me imagino que no le vas a dar el gusto a este infeliz, ¿no? Bueno, algo de razón tiene. Total que nos cuesta, ¿no? Vamos a comer. A ver. Vamos a comer. Vamos, venga. Vamos a comer allá. Allá, allá. A ver, tome. Muy bien, muy bien. A ver. Venga. Vamos. Vengan. ¿Y Juan? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Bien, contento. Estuve hablando con los muchachos. ¿Qué dicen? Están muy conformes con usted. Ah, sí? Bueno, yo también con usted. Más con ellos. Dígame una cosa. ¿Usted se piensa quedar a vivir acá en la chacra? Eh, no, no. No, si no lo toma mal, la idea mía es, este, cuando usted diga, ¿no? A la noche irme a mi casa. No es problema. Es más, ve esa chancha que está ahí. Es suya, la puede usar. ¿La camioneta? Sí. ¿Y después qué le dice chancha? Porque me parece que la va a tener que lavar, ¿no? Muy sucia, está. Sí. Bueno, gracias, de verdad. No, no me agradezca nada. Yo lo entiendo. Es difícil estar lejos de la familia, ¿no? Sí, es difícil, sí. ¿Usted? Sí, yo. Me imagino que está buscando a Juan Manuel. ¿Puedo verlo? Él no está, está trabajando. Permiso. Dale. Necesito encontrarlo, se lo pido encarecidamente. Mire, voy a ser clara con usted. Yo nunca me metí en la vida de Juan Manuel. Sabía perfectamente que él siempre iba a volver a mí, ¿sabe? Ahora yo le diría, ¿por qué no lo deja tranquilo? Él ya no quiere saber nada con usted. Eso quiero que me lo diga él mirándome a los ojos personalmente, por favor. Si lo conoce a Juan Manuel, yo creo que Juan Manuel sería incapaz de hacerle una cosa así. Es un ser muy bueno, muy especial. Sería capaz de negarme, aunque siempre vuelve a mí. Mire, hoy no está. Pero seguro mañana lo voy a tener acá en casa. y en mi cama. No puede ser lo que me está diciendo. Ese Juan no es el padre de mis hijos. ¿Sabés qué? Yo entiendo. Entiendo perfectamente lo que estás sintiendo. Yo le decía a Juan, esto se va a saber, esto se va a saber. Lo conozco bien a Juan. No es capaz de una cosa así. Evidentemente no lo conoce tan bien. Yo siempre estuve al lado de Juan. Él sufrió tanto por el tema de Gabriela, porque él realmente la quería, la quería tanto. Y bueno, yo fui quien lo apoyó y quien lo cuidó, y por eso él siempre vuelve a mí. ¿Tienen hijos? No. Decidimos no tenerlos. En realidad es porque yo quiero que siempre piense que soy toda suya. Es bastante egoísta nuestro amor, sí, bueno, pero pero es así, aunque haya gente en el medio que sabe que yo soy toda para él. Y yo sé perfectamente que él es solo para mí. ¿Me acompaño? Todo esto quiero que me lo diga Juan. Voy a volver. Hola. Sí, con el señor de Lepiane, por favor. La mujer de un empleado suyo, la mujer de Aguirre. ¿Puedo pasar? Pero claro que sí, ¿cómo no va a poder? Adelante. Gracias, gracias. Un honor. Sí. Siéntese nomás, póngase cómodo. Cómo no, cómo no. ¿Quieres un mate? Está calentito. No, no, gracias, recién acabo de tomar café. Muy bien, muy bien. ¿Te dirás? Mire, la verdad es que estoy acá porque vine por un día por un viaje de negocio. Ajá. Pero quería hablar con usted. Necesito hablar con usted. Hable, hable nomás, lo escucho. Yo necesito saber si usted es mi hija. Don Santiago, otra vez. Yo ya le dije cómo son las cosas. O sea, perdóneme, yo sé que debe ser difícil para usted, pero veo tanto la paz como yo somos hija de mi viejito, de don Ignacio. Sí, pero yo la verdad que necesito estar seguro y, no sé, la única forma de confirmarlo es con un análisis de ADN. Mira, si usted me haría favor, ¿por qué mañana no va a este hospital? Hacemos el estudio. ¿Va a venir? Bueno, que si a usted le hace bien que vaya, voy y lo hago, ¿vio? Y hoy si usted dice que acá con el análisis este de la N sale todo. ADN, ADN. ¡Esa es mi hija! ¡Otra vez se lo tengo que decir! ¡Ya se lo dije el otro día! No te me pongas más, viejo. Paz y Mónica son mis hijas. ¡Etiéndalo de una buena vez! ¿Se da cuenta? Ya me robó a una. ¿Qué quiere ahora? ¡Róbame a la otra! ¡Vamos! ¡Termine el año a veces! Tranquilo, no, es que se me pone todo colorado. ¡Dejá de joder, viejo! No se hace nada, no se hace nada. Sí, vamos. Vos no necesitas ningún análisis para saber que sos mi hija. ¿Te das cuenta? Para saber quién sos. ¡Es mi hija! Y es la última vez que se lo digo, ¿eh? Ahí está. Perdóneme. Entiendo, entiendo. Está todo dicho, ¿vio? Sí, sí, sí. Permiso, eh. Yo me voy. Suyo, suyo, don Santiago. Suyo. Te perdón, eh. Ya, ya. Pero tranquilo, no se me ponga así. Venga, caminito coloradito, viejo. Soy mi hija, cariño. Sí, mi amor, sí. Santiago está en Europa con una chica que vos conocés. Ángeles, ya te dije que no tiene nada que ver con el negocio de los diamantes. Santiago se la compró, haciéndole creer que es un pobre viejo. Me parece que sos muy inocente. Está bien, puede ser que no sean amantes. Pero lo van a ser. A ver, pensá un poquito. ¿Vos te creés que un viejo pirata como ese va a dejar pasar esta oportunidad? Tenés gente. Mejor me voy, dale. ¿Qué haces, Guillo? ¿Qué haces, Pachico? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Te enteraste lo de Bárbara? No. Va a ser monja. No, no sabía nada. Bárbara, monja. ¿Vos te hablás con ella? No, me escribe mensaje de texto. Yo la llamé y no me contestó. No debe poder, está el noviciado. Voy a averiguar si hay algún día de visitas y, aunque ella no quiera, voy a ir igual. Mirá, yo entiendo cómo te debes sentir. Entiendo que debes tener mucho dolor y mucha bronca, pero me parece que hay que respetar la decisión de Bárbara. Y si ella no quiere que vayas, no me parece bien. Te juro que desde que ella se fue, no sé qué hacer con mi vida. Hola. Hola. Te estaba cocinando algo. ¿Acá? Sí, sí. Sí, me encanta cocinarte. No te hubiese molestado, gracias. No, no es ninguna molestia para mí. Bueno, ¿cómo te fue? Bien. Bien. ¿Alguna novedad acá? No, no, no ninguna. Bueno. Contame. ¿Qué, qué? ¿Cómo te fue en la chacra? Bien. No, el patrón, este, el patrón me pareció como, primero dijo una cosa, después dijo otra, no sé. Al principio dijo, no, 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 usted vayas a su casa, a la vez que quiera. Y después me dice, no, 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 que se me mira acá. No entiendo, no entiendo. Pero bueno. Bueno, lo importante es que tenés trabajo. Sí, sí. Eso es lo importante. Bueno, ¿te sirvo la comida? No, no, porque en realidad voy a salir, después vengo. ¿A dónde vas? A hacer unas compras y, este, eso, hacer unas compras. Te acompaño. Quiero ir solo. Quiero ir solo. Ya le hablamos, Noelia. Yo después vuelvo, comemos y cenamos juntos y todo bien, de verdad, en serio. De verdad. Sabes que te extraño mucho cuando no estás. Ya lo sé. Sabes que me pone muy mal cuando me dejas solas. Bueno, bueno, ya lo sé, ya lo sé, de verdad. De verdad, te pongo. No. 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 Ya vuelvo. Eso, Tango. Tengo que volver a ese lugar las veces que sea necesario hasta que lo encuentre. A mí, señora, todo esto me tiene bastante desorientado. ¿Por qué? ¿En qué sentido me lo dice? Señora, por un lado esta gente dice estas cosas y por el otro lado ya sabemos cómo es Juan. Juan no puede hacer una cosa así, pero no entiendo. Estoy absolutamente desconcertada. ¿Por qué la gente nos miente de esa manera entonces? ¿Cómo me sostuvo la mirada esa chica, Noelia? No puede mentir una persona así. Acá está. ¿Qué hay, mi amor? Llegó mamá. Hola, hola. Acá está. Ay, mi cojita. ¿Se sabe algo de... De aquí rejo el Manuel? No, oye, no, no se sabe nada. Ay, si alguno le llora lo vengo a buscar, ¿eh? ¿Sí? Gracias. Perdón. ¿Qué, mi budita? ¿Qué? ¿Qué le pasa, mi amor? A ver, ¿qué? 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 Hola, princesa. Qué linda que estamos. Qué tranquilita. Hola, pa. Qué sorpresa. ¿Pasó algo? ¿Qué? Eh, mirá, Carlos te llamaba para que... estrenes tu película, ¿sabés? Estrená, amor, en custodia, porque no sé cuándo va a aparecer, Juan. Y no quiero seguir perjudicándote. Yo voy a estar ahí con vos para apoyarte, ¿sí? Bueno, te agradezco, te agradezco, Paz, porque siempre tuve la esperanza de que esta película sea una alegría para vos. Y seguramente lo va a ser, porque por lo menos en tu película mi historia de amor tiene un final feliz. Bueno, entonces voy a hablar con la distribuidora para darles el ok. Gracias por llamarme, Paz. Te mando un beso. Me parece que a Paz también le va a gustar el final. ¿Cuál de los dos? ¿Qué haría mamá? ¿Qué haría mamá sin ustedes, eh? ¿Qué me puede explicar, mi amor? Adelante. Hola, Gino. Hola. Hola. Qué sorpresa. Eh, vinimos a buscarlos, ¿eh? ¿A buscarnos? Sí. Estábamos con Mía y pensamos que sería bueno ir a dar alguna vuelta con tus hijos. No, no, Pichín. Este, en serio, me parece que... qué sé yo, que es un buen momento que estamos dos solos y... Es un buen momento para hacernos compañía, ¿no te parece? Claro que sí. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Mirá, qué grande, qué grande, qué esto mío es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sorprendió que viniera a verme. ¿Seguro no quiere tomar nada? No, gracias. Vine porque quiero saber la verdad. ¿Qué verdad? De su hijo. Él y mi hermana se separaron por todo esto que pasó. Quiero saber cómo son las cosas, por eso vine. ¿Qué haces acá? Te dije que no quería volver a verte. Laura, tenés que creerme, por favor. Yo no estaba al tanto de nada de esto. No sabía nada. En serio. Mi hijo es inocente, eso sí que se lo juro, mire. Sí. Es más, le digo, está muy enojado conmigo por el macanazo que yo me mandé. Su hijo me dijo lo mismo. Es que es la verdad, pobrecito. Porque está sufriendo mucho con toda esta situación. Digo, la verdad, Pacheco, él está muy enamorado de su hermana. Sí. No, es que yo ya no sé qué me pasa con vos. De verdad, te perdí la confianza. Ramiro tiene muy buenos sentimientos, Pacheco. Muy buenos. Le digo la verdad, es lo mejorcito de la familia, ¿eh? Qué pibe extraordinario. ¿Este señor a qué vino acá? ¿Usted vino a hablar mal de mi nieto? Pará, pará un poquitito. No, 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 no. Se toma el raje. Se va. Se va de mi casa. Se va de mi casa. Canary habla mal de Ramiro. Pare, bien. El señor... Perdón, perdón, perdóname, Pacheco. El señor es el hermano de la novia del Ramiro. Bueno, pero ojito, ¿eh? Igual con hablar mal de Ramiro, ¿eh? Porque usted está hablando de un nieto que tengo que es de oro. Entiéndalo bien. La última vez que se lo diga. Lo único que quiero yo es que mi hermana sea feliz, por eso vine. Tranquilo. Mire, Pacheco, yo le puedo asegurar, usted confíe en mi hijo. Sí. Lo aseguro. Hable con su hermana y dígale que lo perdone, Ramiro. Disculpe. Nunca te voy a perdonar. Es más, no quiero seguir hablando. Ramiro, lo nuestro se terminó de verdad. Se terminó. Yo no vuelvo a confiar ni en vos ni en ningún otro hombre. Lo siento. Te quedaste dormida, hijita. Te quedaste dormida. ¿Te gustó el paseo con el abuelo Conrado, eh? ¿Te gustó? Ay, sí, 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 sí. ¿Sabés que tenés tres abuelos, hija? ¿Eh? Sí. Sí. El abuelo Conrado, el abuelo Juan y el abuelo Walter. El abuelo Juan te quiere mucho, beba. Mucho. Nos quiere mucho. Yo te prometo, hija, que va a volver. Te lo prometo. Hola. Abuelo. ¿Cuándo volviste? Pensé que estabas en Europa todavía. Estaba y estoy. Tuve que hacer un viaje relámpago. Pero me tengo que ir a París. Ángeles está allá todavía. Ay, mi amor. También quería saludar a Paz. Pero me dijeron que no está. No, es que no le avise que habrá salido, supongo. No sé. Qué lástima. Pero bueno, por lo menos le voy a dar un beso a ustedes dos. Sí. A ver, hija. Vaya con el bisabuelo. Vaya. Qué hermosa. Ay, 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 ay. Qué linda. Sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Se sabe algo de tu papá? No, no se sabe nada. ¿De tu abuela? Ella está bien. Es increíble. Ella está bien sin mí. Y yo estoy tan mal sin ella. No. 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 Le pedí a la señora un ratito Para poder estar con vos Así Yo también tenía muchas ganas de estar con vos Sabes que por primera vez siento que No tengo culpa No tengo miedo De vivir esto que nos pasa Y estoy muy feliz De tener a mi hijo y de tenerte a vos Nos costó mucho Sí, a mí sobre todo Yo pensaba que La familia que había formado con Alejandro Era la que me iba a hacer feliz ¿Y no es así? No Yo siento que sin vos Nunca hubieras sido completamente feliz Te amo, nena Yo también te amo Ah, sí No me digas Porque vos vas a estrenar la película Dentro de un mes Yo tengo que esperar un mes Para irme a vivir con Conrado Pero por favor No lo puedo creer, Francesco No No te perdono ¿Qué pasó acá? Oh, mirá Mirá esto, mirá Mirá Bueno, Paz Este Me voy, nos vamos ¿No, Mía? No, que nos vamos ¿Qué tonajero quieres? Sí No, quería decirte que Ahora que sé por la que estás pasando Quiero que cuentes conmigo Gracias Me siento un poco culpable, ¿sabés? ¿Culpable? ¿Por qué culpable? Y qué sé yo Porque si no me hubiese relacionado con tu hermana La cosa hubiese sido distinta, no sé Me parece Perdóname que te pregunte Pero cuando estuviste con Mónica Fue como estar... ¿Con vos? Eh Ah Fue totalmente distinto Beso, beso Así 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 Nos vamos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau Estuvo el abuelo, padre Ah, ¿volvió? ¿Dónde está? No, no Ya se fue Vino por un viaje relámpago nada más Te dejó saludos Pero qué raro esto de papá Ir y venir de Europa Así nomás ¿No te dijo cuándo se quedaba definitivamente? No ¿Alguna novedad de papá? Fui a la misma casa Al mismo pueblo Me siguen diciendo lo mismo Tengo mucho miedo Porque son muchas las personas Que me dicen lo mismo, Tatiana Yo sigo creyendo a mi papá, Paz No dejes de buscarlo, por favor No, no voy a dejar de buscarlo Pero La verdad es que no sé si lo busco Para reconciliarnos O O para separarnos Perdóname Pero es lo que empiezo a sentir en este momento ¿Para qué me hiciste venir? Para decirte que hay alguien que te quiere de verdad Date vuelta Ramiro, me parece que fui clara con vos No sé Y vos, Nico, no entiendo La verdad no entiendo por qué te metés en esto Porque no tiene nada que ver Es una cosa entre él y yo Estuve con la mamá de Ramiro Me juro que él no sabía nada Yo le creo Me parece que No tenés que dejar pasar esta oportunidad Los dejo para que hablen tranquilos Permiso Laura Ya sé que te mentí Y estoy muy arrepentido por eso Pero no conocía bien la historia esa de mi mamá con la hermana No quise involucrarte Pero yo te amo Es la primera vez en la vida que siento esto No quiero perderte Dame una oportunidad Por favor No me lastimes Por favor Te amo Yo te amo, Laura Dentro de un mes En esta sala que ahora está vacía Vamos a estar viendo Amor en Custodia La película que me hizo reencontrar con mi primer amor Con mi país La película que yo no recuerdo haber filmado Pero que fue la excusa perfecta para enamorarme de Victoria Y ojalá Sea la excusa perfecta Para que Victoria vuelva a mí La película que me hizo reencontrar con mi primer amor Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias por estar hoy aquí Este es un día muy especial para mí Es una película muy especial Es la primera vez que realizo una comedia romántica También es la primera vez que trato de llevar a la pantalla Lo que una gran autora Escribió en el papel Y hablando de ella Les quiero presentar A una gran amiga Una gran persona Y un excelente profesional La señora Pasa Chavalurian La señora Pasa Chavalurian La señora Pasa Chavalurian Bueno Perdón, no estoy acostumbrada a esto Gracias, Francesco Gracias por esta oportunidad Por primera vez me animo a decir En público Que amo las letras Amo escribir Como amé escribir esta historia Que es una historia de amor Que me salió del alma Porque debo reconocerles que es casi biográfica Historia que soñé Que viví Y que peleé Y que hoy Desgraciadamente perdí Pero al menos Quedó plasmada En esta magnífica película De Francesco Fosco Y en ese amor Que no voy a olvidar en mi vida Gracias a todos Y ojalá Esta historia de amor Les llegue al corazón Gracias Y por fin el director Francesco Fosco Pudo estrenar su película Amor en Custodia No, esperá Esperá No la cambies No la cambies La película La película de amor en Custodia La que está hablando de la película No la... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me vas a llevar al cine? No te voy a llevar al cine Ah, pero bueno Pero qué... Dejame, dejame ¿Qué emisora era? ¿Dónde era? No sé Estaba buscando Juan ¿Cuál es el problema? ¿Tanto... ¿Cuál? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Nada Que se estrena una... Una película que... ¿Qué qué? Que escribió... Paz Y la historia Ah, está bien No puedes olvidarte de tu pasado, ¿no? No, no, no No puedes ya terminarla de una vez con tu pasado No me puedo olvidar porque tengo un pasado, Noelia Tengo tres hijos, tengo una mujer No me puedo olvidar un pasado Tenías una mujer Una mujer que vivió con otro Yo ahora estoy con vos Y ella te olvidó Bueno, no hables más de mi mujer Te pido por favor Ay, ¿por qué no puedo hablar de tu mujer? ¿Qué? ¿Es sagrada? Sí, es sagrada A pesar de todo, es sagrada ¿No me das a dar un abrazo? No Brindamos Brindamos ¿Por qué? Por... Porque hace un mes... Que soy feliz Hace un mes... Que estamos juntos Y hace un mes que sos mía Que bueno que... Que Sánchez me reemplazó, ¿no? Que no tuve que ir al estreno La verdad, que las películas a mí románticas No me van Vos, aunque lo niegues Sos un romántico ¿Sí? Sí, y para demostrármelo Yo quiero que un día de estos Me lleves a ver a Moren Custodia Mirá Yo creo que por vos Yo creo que por vos sería capaz de cualquier cosa Hola ¿Qué haces, Tachito? Te habla la larva Te acordás de mí, ¿no? ¿Qué querés? Nada Acabo de salir en libertad Y pensé en llamarte ¿Para qué me llamaste? Y te acordás que pasé mis últimos 10 años en cana Gracias a vos, ¿no? Cada segundo que pasaba Lo único que me mantenía vivo Era saber que en cuanto saliera en libertad Vos me las ibas a pagar Y fíjate que llegó el día, Tanguito ¿Quién era? ¿Quién era? Alguien que... Alguien que esté enojado ¿Y qué es peligroso? ¿Por qué me mirás así? Te miro y no lo puedo creer Yo pensé que... Que te iba a poner contento Verme así, tan cambiada Parezco otra, ¿no? Sí Sos otra ¿Cuándo llegaste? Hace un rato Santiago está acomodando sus cosas ¿Y vos? Te acomodaste bien con Santiago, ¿no? ¿Qué? ¿Me querés decir con eso? Reciente veía... Cómo bajabas las escaleras Parecías la dueña de la casa ¿Querés que te diga una cosa? Me das lástima ¿Qué sos, la amante de Santiago Chavalurian? ¿Te sentís mal? Sí, estoy un poco agitada ¿Querés que te traiga algo de tomar? ¿Un poco de agua? No, 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 quiero que te quedes acá con mi papillo, por favor Siento que a mi papá le pasa algo Te juro que siento que está en peligro Bueno, calma, tío A tu papá no le va a pasar nada malo No, no me puedo calmar No me puedo calmar Te juro que no, te juro que no Quieren matar a mi papá y yo estoy segura ¿Qué tal es su arma, Juan? ¿El capatás? No sé, me dice que... Me pidió, me prestó la camioneta y... Y esto, un arma ¿Cafecito? Sí, gracias ¿Azúcar? ¿O amargo? Azúcar Azúcar ¿Está bien? Sí ¿No te enojes? ¿Qué? Quiero estar solo No lo tomes a mal, de verdad Pero necesito dormir solo ¿Qué haces? La voy a limpiar Custodio de este amor No es esperar Custodio de tu alma Y de tu piel Custodio de tu cuerpo Apasionado Custodio de tus sueños Quiero ser Custodio de este amor Y de tu orgullo Custodio de tu alma La voy a limpiar Hoy La voy a limpiar ¡Ay! Frau ¡Ay! Las voy a limpiar